Y sobre todo presentando mi más reciente material discográfico. Claro, el lado equivocado. El lado equivocado es el nuevo sencillo que presento. Es un video que grabé en París. Ahí estamos viendo unas imágenes. Ay, qué sufrimiento tan grande. Fui a sufrir a París, la verdad, porque estaba haciendo mucho frío. No, quisimos hacer... ¿Por qué hasta París? Tirar la casa por la ventana. La verdad, creo que el público merece lo mejor siempre. Y obviamente México y Estados Unidos tenemos lugares maravillosos, Latinoamérica. Pero quería hacer algo diferente. Nunca había estado en Europa y quise hacerlo de esta manera y plasmarlo para la historia. Y los llevó a ustedes, muchachos. Sí, para el próximo. ¿Qué fue lo que inspiró esta canción, el lado equivocado? Es una canción de desamor, pero al mismo tiempo de sanación. Hay un pedazo que dice que ahí me levanté y hoy soy feliz, dice. Con el tiempo las heridas van sanando. Hay veces que tenemos decepciones amorosas, pero cuando pasa eso, todo pasa, eso ya hay que hacerlo. Bueno, y todos nos podemos sentir identificados porque en algún momento no hemos herido, pero nos hemos levantado. Pues que nos cante ya el lado equivocado. Vamos a escucharla. Hoy, hoy, ¿por qué tuvo que ser así? Si yo por tu querer lo daba todo. Me duele porque yo sí te cumplí lo que te prometí de todo a todo. Sé que te arrepentirás, sé que es así. Pues yo bueno siempre fui de cualquier modo. En verdad llegué a sufrir lo que yo nunca creí. Unos cambios hay en mí y al final me importas poco. No te fijas tan importante porque no es así. Todos valemos lo mismo que quede claro. Hoy me he vuelto a enamorar porque en el amor yo sí creí. Y tú te fuiste por el lado equivocado. Yo sí creí. Yo sí creí. Pero me quedé. Caí y me levanté y hoy soy feliz. Con el tiempo mis heridas han sanado. Me costó mucho trabajo pero al fin entendí Que al perderte a la vez salí ganando No te creas tan importante porque no es así Todos valemos lo mismo que quede claro Hoy me he vuelto a enamorar porque en el amor yo sí creí Y tú te fuiste por el lado equivocado Gracias por ver el video